¡Ahí está! Vamos a ver... ...qué tan eficiente es el lavabinex. ¡Ah, Natalie! ¡Diego! Oye, esta es nuestra cámara indiscreta, señoras y señores, ¡bienvenidos! No hay lavabinex, no sé si acaso no existe, tampoco Natalie existe. ¡Comenzamos! Ya, nos vamos a hacer una mención para un nuevo cliente. Te estamos probando para ver si podés hacer una mención. Ya. Como en el programa. Ya. Nos has visto hacer las menciones, ¿verdad? Tengo que decir esto. Ajá. Siempre fue mi sueño hacer una mención. Es tu oportunidad, vamos. Ya ahí. Llega hasta su casa. Es la mejor lavandina al cuidado de su ropa. Contiene hipoclorito de sodio y ayuda al blanqueamiento natural. Posee espícula esclerita. Contiene hipoclorito de sodio que ayuda al blanqueamiento natural. Posee espículas escleritas. ¿Cómo ponen esto? ¿Cómo ponen esto? Escleritas y poríferos equinodermes. ¿Es en serio? Llega hasta tu casa la mejor lavandina. ¡No! Que cuida y protege tu ropa. Contiene... ¿Ah? 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 Espera con el micrófono, vamos a dejar pasar a comer. No, no, voy a estar en el micrófono. Ya la hago. Ya la hago. Ya la hago. Ya la hago. Posee espículas y escleritas. Ah. Espículas. Espículas. Espículas y escleritas. Y poríferos. Equinodermes. Y poríferos. Equinodermes. Equinodermes. Vamos, concéntrate, concéntrate, vamos. Contiene hipoclorito de sodio que ayuda al blanqueamiento natural. Posee espículas, escleritas y poríferos. Y poríferos. Y poríferos. ¿Es en serio? Posee espículas, escleritas y poríferos. Contiene hipoclorito de sodio que ayuda al blanqueamiento natural. Posee espículas. Lavandinex, al cuidado de su ropa. Uy, ahora yo. Lavandinex, al cuidado de su prenda. Lavandinex, al cuidado de tu ropa. Lavandinex, al cuidado de su ropa. Lavandinex, al cuidado de su ropa. Ya. ¿Me entró a la boca? Me entró a la boca. Lavandinex, al cuidado de su ropa. ¡No, qué mal! Bienvenida a nuestra cabra indiscreta. Lavandinex. ¡Oye, no! ¡A mi compañero, no! ¡Esta es Lavandinex! ¡Es Lavandinex! ¡Es Lavandinex! ¡Es Lavandinex! ¡Nunca te utilizaríamos por una mención! ¡Oye, eres más mala que Chucky! ¡No se pasaron ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Está bien! ¡Otra vez, Caí! ¡Otra vez, Caí! ¡Se aprovechan, ¿no? De que quiero esto en serio. ¡Gracias! Lavandinex. Lavandinex. ¡Hola! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Deja tu casa! ¡Ja, ja, ja! ¡A eso! ¡Fose! ¡Fose! ¡Que venida a nuestra cabra indiscreta, Isamar! ¡Perdón! ¡Oye! ¡Oye, Diego, hace más tu trabajo!